Hasta increíble parecía, pero el bulevar del ejército amaneció con poco tráfico. Los automovilistas conducían con más velocidad que lo habitual. La verdad, ahorita vemos fluido, a esta hora siempre está colapsado acá. La palabra exclusividad perdió vigencia para estos carriles de cemento, que hasta ayer utilizaban solo los autobuses del CITRAMS. Este día amanecieron públicos y particulares pasaron sobre él. Sí, ha servido bastante porque ya no se hace mucha trabazón de allá para acá. Y pienso que de aquí para allá tampoco. Pues mayor fluencia y menos tráfico para todos, porque la verdad es que las carreteras son para el pueblo, no son exclusivas para los del partido. Pero por momentos estos autobuses detenían el paso de vehículos por varios minutos, mientras abordaban pasajeros. Desde lejos muchos se percataban y preferían utilizar los carriles habituales. No faltó aquel que buscó aprovecharse con camiones pesados, pero lo regresaron porque es prohibida su circulación. Quien pasó con normalidad y sorprendido fue Miguel. Un motorista de la ruta 111 que cruzó el boulevard del ejército en apenas 4 minutos, cuando siempre lo hace a las 7.30 de la mañana en 30 minutos. A esta hora siempre ha habido trabazón, va, tráfico. Pero ahorita está libre ahí, pues mira que ojalá funcione, va, a las horas pico. ¿Liberó la carga vehicular la medida cautelar de la sala de lo constitucional? Yo creo que sí, usted. No, no va a dar resultado. Las respuestas son diversas, pero a simple vista los automovilistas ingresaron a San Salvador en menos tiempo de lo habitual, al menos por el boulevard del ejército. Siempre será así, es la gran incógnita. Con imágenes de Alfredo López informó Julio Guevara.